Ayayayay Y con esto saludamos a Santiago Leobardo y Fidelio Gato Solano y Rancho Viejo Guerrero Y con esto saludamos a Santiago Leobardo y Fidelio Y con esto saludamos a Santiago Leobardo y Fidelio Y con esto saludamos a Santiago Leobardo y Fidelio Y con esto saludamos a Santiago Leobardo y Fidelio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!